Saludos, Hélder Soares. Es un placer estar con usted en este día y compartir un poco de sus experiencias, lo que ha sido esta visita al área del Caribe. De hecho, entiendo que es su segunda visita al área del Caribe, siendo la última en el verano de 2021. La pregunta es, en esta ocasión, ¿qué responsabilidad, asignación o asunto especial trae a un apóstol y a un miembro de la presidencia de los 70 al área del Caribe? Bueno, esta es una ocasión histórica porque fue aprobado recentemente por el Coro de los 12 Apóstoles una reunión anual con todos los presidentes de Estaca, Distrito y Misiones del área. Nos reunimos hoy aquí con todos ellos juntos por primera vez, hace muchos años que no tenemos una experiencia de estas, con el propósito de escuchar a los presidentes de Estaca, Distritos, Misiones, de aprender de ellos, pero también de compartir las prioridades que la primera presidencia ha sentido en su corazón, que debemos compartir con los líderes locales, la dirección que debemos seguir, las cosas que debemos hacer para bendecir la vida de nuestro pueblo. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa estar aquí, en una ocasión tan histórica, pero también de venir y traer la dirección que el profeta de Dios siente en su corazón, que va a traer bendiciones para las personas del área del Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!